La Casa Nueva Salí, salí Vos le pegaste a mi hijo No le pegué a nadie Vos agarraste a mi hijo del cuello ¿Me tenés miedo? No te tengo miedo No topes a mi mujer, ¿me entendés? No topes a mi mujer, ¿me entendés? Yo no soy ni linda ni mala ¿Por qué sacaste la plata? ¿Qué pasó? No quiero que separe el tiempo, no sé O que pase todo rápido No sé, no estoy pudiendo pensar bien Mirá, si vos desconfías de mí, pensalo bien Porque entonces tenemos un problema ¿Sabés lo que te pasa? No podés estar ni un segundo solo Eso es lo que te pasa ¿Qué querés conmigo, eh? ¿Qué querés conmigo? No sé ¿Qué pasa si te digo que sí? ¿No te da miedo?